Música Hubiera querido que mi saludo fuese más caluroso. I would have wished my greeting to be warmer. Segundo sentimiento, es mi cercanía. Mi cercanía ante la tragedia. Que su pueblo ha sufrido hoy en la Meca. La tragedia que sufrieron en Meca. Así que ustedes, un gracias muy grande y decirles también que las quiero mucho. Aplausos Aplausos Sí Aplausos Aplausos